Belén, agarrá tus cosas porque nos vamos ya. Te vine a buscar para ir al aeropuerto. No, no quiero que fuera nadie. Vos no sos nadie. Vamos. No, yo no quiero ir. Belén, si realmente estás enamorada de él, no dejes que se vaya. Belén. No, no. Mirá cómo estás. ¿Por qué no lo vas a buscar? No. Te vas a quedar mal, Belén. No. No, 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 no. No, 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 no. Vamos. Vamos y lo vas a buscar y se va a decir. Sí. Sí. Sí, 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 sí. 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 ¡Gracias! ¿Estás pensando en Belén? No. Ahora solo quiero pensar en el futuro.